Sin embargo, la interactividad de la misma nos puede estar generando también dificultades. Y para terminar, si nos imaginamos las condiciones de mayor crecimiento de población, de transformaciones en las herramientas, ¿qué pasará con Moodle en el futuro? ¿Podrá Moodle ser una plataforma exitosa en condiciones de web 3.0? Por ejemplo, si hoy en día vemos que mucha gente está buscando recursos y herramientas para interfasearla con Moodle, por ejemplo, tenemos sistemas autores que se pueden interfasear o, como veíamos también, el sistema LAN para el diseño de actividades, a nivel de autoría, si tenemos también redes sociales muy limitadas en Moodle, en fin, ¿en qué tenemos que desarrollar procesos de investigación? A nivel de la comunidad, ¿para qué esta respuesta no sea una respuesta negativa? Para que la pregunta no tenga un sentido negativo. Es decir, porque anticiparse es también un elemento importante en el desarrollo de estas tecnologías y también en el proceso educativo. Una conclusión, de repente no la más sustantiva, es que los procesos pedagógicos, en muchos casos, van al ritmo que demarca la tecnología. Si hablamos de unas pedagogías mediadas, podíamos invertir la fórmula, es que la demanda pedagógica demanda en tecnología. Y creo que si invertimos la pregunta de ir a lo normal que sucede, estamos pendientes de qué trae la otra versión para ver qué podemos implementar pedagógicamente. Pero si invertimos la pregunta en cuáles son las demandas pedagógicas, según los modelos constituidos, para el desarrollo de estas plataformas, probablemente uno podría decir que tiene un ideal, que es un LMS muy complejo, en donde el sujeto tenga su propio curso a medida, tenga consultas asociadas, perfiles de conocimientos automatizados, a tener el ingreso al curso de química, etc., etc., si Moodle nos soportaría esto. Son preguntas, por supuesto, muy polémicas, pero les agradecemos habernos escuchado y permitido compartir esta experiencia con ustedes. Entonces, muchas gracias. Vamos a dar un minuto para que le compartan. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Pero al menos voy a acercarte con una pregunta. Tenemos claro que Moodle no es educación virtual, es una herramienta que aporta la educación virtual. Eso lo tenemos claro. Frente al problema que ustedes tuvieron, les pregunto, ¿no es un error de diseño de Moodle o es un error de diseño de curso para tenerse incondigües estudiantes ahí, no? Yo voy a responder esta pregunta como no, y en ti que se responde la pregunta como técnico. La pregunta es, si Moodle no es un LMS para administrar procesos virtuales, entonces, ¿qué es Moodle? ¿Y para qué Moodle? O sea, no tendría sentido y no es claro que Moodle no sea para gestionar procesos de aprendizaje en ambientes virtuales. Si no lo es, entonces, ¿para qué Moodle? Ahora, hay algunas universidades o instituciones que lo utilizan como repositorio o como foro para que el estudiante ingrese, pero sí, en el caso nuestro, debemos de tomar en serio un LMS como Moodle, que es para que nos ayude al proceso de formación en entornos virtuales. Entonces, eso nosotros lo tenemos claro. Ahora, las versiones que estamos utilizando son de R.O.4 para requerimientos de tracto mula y entonces ahí nuestra decisión es equivocada. Bueno, es probable, es probable. Pero, por supuesto, nosotros como principio en la universidad no hemos querido embarcarnos en la organización por política, en la organización de estos sistemas de gestión de aprendizaje comerciales o privados. Hemos querido utilizar estos LMS de código abierto, digamos también como una forma de trabajar en la construcción de procesos públicos y de partidos de manera comunitaria que también sirven a nuestros estudiantes para que hagan sus prácticas. Pero, repito, le tengo la parte más difícil de la pregunta. No, pero, discúlpenme, aquí creo que, digamos que la parte más compleja, en el tema tecnológico, soy ingeniero de sistemas y considero que los juguetes los podemos solucionar. Por eso me pregunto si más bien está más diseñado el curso para tener 5.000 estudiantes. Porque, pues, si no es Moodle, como usted tiene que decir, la herramienta que nos ayuda, pero no es educación virtual, nos ayuda, vamos a tener más. Y vamos a tener muchos problemas con Moodle, con muchas acciones, y eso los técnicos lo podemos solucionar en algún momento. Sí, pero, mi pregunta es, ¿no está más diseñado el curso para 5.000 y le está la culpa a Moodle? Pues pregunto, ¿no? O sea, sí. Como cuando uno pregunta. Yo, pues, hemos trabajado con 5.000 estudiantes en un curso, bien, yo creo que el punto crítico es cuando es mayor de 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 estudiantes. Nosotros tenemos un core, digamos que exigente, no lo negamos. El core de nuestro curso es exigente. Estamos haciendo un plan de capacidad para mirar a dónde es el límite, digamos, el número crítico para dividir las aulas virtuales. Ese plan de capacidad no se ha realizado. Ustedes miran en Moodle.org, en los foros, en toda la parte del soporte, no hay un número crítico. Hay algunos valores de capacidad, pero que realmente eso no se cumple, en nuestro caso, por lo que tú dices, el diseño del curso, ¿sí? Como tenemos un diseño, nosotros tenemos que hacer nuestro plan de capacidad personificado en base a ese diseño. Pero sí hay muchos errores de diseño dentro del Moodle que nosotros hemos metido mano para optimizar. Lo que yo te decía anteriormente, más que todo en los... Miren, te doy un ejemplo. Ya tenemos en cuenta variables que generalmente no son tenidas en cuenta cuando los cursos son pequeños. Que, por ejemplo, el tamaño del archivo, ¿sí? Por ejemplo, hay un servicio que ustedes conocen en Moodle que es el rastreo de foros, ¿no? Que sí es el que sirve para el tutor verificar cuántos mensajes son nuevos desde la última vez que ingresó. Pero ese solo servicio coloca problemas en un curso grande. Ese servicio. Y es tan indispensable para los tutores porque revisar todo es engorroso, es tedioso, etc. Pero ese solo servicio pone problemas, problemas, dificultades de desempeño. Entonces sí hay de las dos cosas, hay de las dos partes. ¿Nunca se ha preguntado, como si solamente lo han hecho, no usar Moodle, sino hacerla de cero su plataforma virtual? ¿Por qué sí o por qué no lo han hecho? Eso es un riesgo muy grande porque nos aislamos, digamos, del... No quiero decir... Eso me puede sonar feo, pero nos aislamos como del mundo. Realmente nosotros tenemos una versión de Moodle. Si puede decirse, porque con todos los cambios que hemos realizado tenemos nuestra propia versión Moodle. Pero hacer una plataforma propia, como te decía, es un riesgo muy grande porque siempre la inercia que da una comunidad de desarrolladores y una comunidad de empresas, etc.